Nosotros también queremos hacer salud, pero queremos hacer salud cuando ya todo esto pase y cuando tengamos algo por qué celebrar. Acá diariamente damos almuerzo a cientos de personas. Hace cuatro meses que estamos trabajando no hemos parado nunca. El hambre va en aumento. Esto no es una broma. Esto es algo en serio. La gente muere por este virus. Desde el principio fue muy triste ver a nuestros vecinos adultos mayores. Nuestro secretario de aquí de la Junta Vecinal falleció. Creo que tenemos que cuidarnos, que tenemos que cuidarnos por nuestros adultos mayores. No importa si tu comuna está en una fase, en la primera, en la segunda, lo importante es que cada uno de nosotros se cuide, que podamos salir de esta junta. Hagamos salud, pero salud en serio y ahora. Gracias por ver el video.